Y en las últimas horas en Quito y Santo Domingo fueron capturados dos personas que formaban parte de la lista de los más buscados por violencia de género. Los requeridos por la justicia están acusados del presunto delito de violación. Entre las estrategias que aplican los agentes de inteligencia encargados de ubicar a personas con boleta de captura, caminar en silencio, más de tres meses de investigaciones permitieron a los investigadores del bloque de búsqueda acercarse a la zona por donde se movía el cuarto más buscado de la provincia de El Oro. El sujeto fue detenido cuando circulaba por el norte de Quito. Logra la captura de Gabriel N.G., el mismo que fue responsable del delito de violación, hecho suscitado el 26 de abril del 2014 a las 21 horas en contra de una menor de 12 años. Los investigadores indicaron que el hombre de 46 años de edad se escondía de la justicia cambiándose periódicamente del lugar de residencia. Cuando se imaginó que las cosas se enfriaron, como que se confió de su situación jurídica y la ley le cayó, cuando menos lo esperaba. Ellos ya están a órdenes de autoridad competente. Mientras en la ciudad de Santo Domingo fue detenido quien encabezaba la lista de los más buscados de la provincia de Manaví. Estaba buscado por la justicia por el presunto delito de violación. En este caso fue ubicado en la vía pública. El hombre de 57 años de edad registra dos órdenes de detención y una alerta de Interpol. Aparentemente hizo de esa ciudad su nueva residencia. El tiempo no fue su mejor aliado. La justicia lo perseguía por donde se movía y se le acabó la buena racha. El autor del abuso de su hijastra, una menor de edad, desde los 7 años hasta los 12 años de edad y bajo amenazas de atentar contra su vida y la de su madre. Ahora a responder por sus supuestos actos tanto en Manaví y en El Oro, informó Iván Casamen. Gracias por ver el video.